¡Suscríbete! ¡Fail! ¡Fail! ¡No existen los fails! Yo nunca comento fails El juego del escondite Para los que no lo conozcáis Es una tontería Coinsiste en que yo soy un bloque Tú, Nivox, como no te pides te voy a dar Te pides por el otro lado Y lo que vemos es que Vamos a jugar a los juegos de Joder con los juegos de Es que siempre veo los juegos del hambre en Youtube Aquí el escondite solo te lo he visto a ti Eres el único Ser humano de la tierra que juega al escondite Aparte de estos otros 20 frikis Que también juegan Vale, y consiste en que Yo soy un bloque Y me tengo que poner en algún sitio Y evitar que me encuentren Y si me encuentran, ¿qué tenemos que hacer, Nivox? Cuéntaselo tú Si nos encuentran Si nos encuentran, pues seríamos Empezamos a ser los capturadores Y tenemos que ir a buscar los bloques O sea, a los escondidos, por así decirlo Ok Gracias, Nivox Es muy sencillo y muy fácil Nivox, porque va saltando a los sitios ¿No lo puedes explicar? Me encanta dar brindos Tienes un problema, yo que sé, parece... Tienes un problema saltar inti ¿Crees Heidy o algo así? Heidy... Te has equivocado, chaval Yo, de abuelito, no tengo nada Soy un abuelito con pinchos en la muñeca, chaval O sea, a mí no me Ehh... 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 Y bueno, 5... 4... 3... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esconderme en un sitio? Sí, a lo mejor te tocas el... El que bus... El que... ¿Y cómo lo sé? Eh... ¿Tienes una espada? Eh... No Vale, pues si le das al F5 Ves lo que eres en tu cabeza, ¿vale? ¿Y yo qué mierda soy? Pues eso ya adivinan Tú, chaval, que yo no soy nada Yo soy un absoluto humano ¿Y cómo soy? Pero en tu cabeza, en tu cabeza tienes que tener algo Sí, tengo una mierda de sombrero, pero no sé qué es Ah, pues andamos a ponernos entonces Es que qué mierda es eso, es un sombrero, soy un gorro Bueno, pues búscate lo más parecido a eso, ¿vale? Por el mapa Y ahí, como que te quedas ahí en plan escondido, ¿vale? Y cuando veas... Y nunca te muevas, porque si te quedas quieto Luego te pondrá por ahí en inglés que eres un bloque fijo Y significa que estás mejor escondido ¿Me has pillado? Eh... más o menos Pero como no sé qué sabes De todos modos, arriba lo pone Yo soy un melón, ¿vale? O sea, yo soy un melón, ¿vale? ¿Y qué es...? Yo soy un anvil ¿Qué es anvil, tío? Buena pregunta, no lo sé ¿Eso existe en Minecraft? ¿Eso es nuevo para mí? Claro, es que yo llevo jugando a Minecraft un día Es broma, llevo nueve episodios de Minecraft que son una puta mierda todos ellos Creo que me han visto, creo que me han visto No, no me han visto ¿Has visto? Era broma Mira, luego lo tienes ahí donde pone Game Info, ¿vale? Headers es los que están escondidos, que son 19, ¿vale? Ajá Sí que es esos buscadores, que ahora mismo son tres Sí, lo estoy viendo, lo veo, lo veo ¿Y seconds? 246, 45 Sí, el momento que se acaben, si los buscadores no han encontrado a todos los que están escondidos, han ganado a los escondidos Ajá, entonces nosotros tenemos 18 compas... Nooo, ¿por qué van disminuyendo? Están pillando gente Y yo como no sé lo que soy estoy aquí Eh, me han equipado con una espada Eso creo Eso es que te han matado Ah, no, 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 vale, no, 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 no Esa es para cuando vayan hacia ti, si te pega, tú le puedes pegar y huir de él Ah, que de puta madre Claro Eso mola, y me tengo que quedar absolutamente quieto A ver, es mejor, yo lo recomiendo Estoy quieto, estoy quieto, que divertido jugar a Minecraft Igual cuando estás quieto Chava Madre mía Cuando estás quieto ¿Por qué no me pilla la gente? ¿Es tonta o qué? O sea, no sé ni lo que soy, estoy escondido al lado de madera Madera Y aquí no me pilla nadie, ¿sabes? Lo mejor es que eres madera y no te das cuenta No creo que sea madera ¿Quién es Adam? Yes Oye, ¿y si cojo la espada se me ve o se verá? No, 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 o sea, no se te ve, tú tranquilo Ah, que bueno, entonces voy a seleccionar la espada para, en caso de peligro, matar Claro, exactamente, matar a los traidores Matar a los traidores ¡Matar a los traidores! ¡Los traidores! Veo el mazo de gente por ahí, tú, y nadie me pilla, macho El caso es que yo todavía estoy por ver a la primera persona He visto una por ahí, pero veo etiquetas, no personas Ahora, ¿al que me pille? ¿Le voy a dar más hostia? ¡Ay, am a nazi! 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 ¡Y el otro! ¡Ok! A ver si viene alguien Quiero que venga alguien ¡Y que me maten! Tenemos que ganar No, los tengo que matar Pero si quieres que te maten, salta por ahí y vete hacia ellos Ya verás como te matan ¿Puedes hacer eso? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me ha visto y no me ha dado! ¡Oh! ¡Madre mía! Pues yo estoy ahí con la mano preparada para matar a alguien Seekers 11 ¡Ay! 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 ¡Ay!